ha pasado tanto tiempo desde la última vez que grabé que fue en julio del 2000 del año pasado esto esto es bastante extraño la verdad porque es como que rio que apareció y si aparecí por no sé cuántas veces he desaparecido pero bueno chicos aquí estoy yo aquí hola qué tal a todos es rio que te equis aquí comentándoles y trayéndoles una parte de metro y fusion en la parte pasada no recuerdo qué fue lo que hicimos porque este vídeo lo estoy grabando nuevamente ya tenía grabado lo anterior sin embargo sentía de que si lo hacía o sea si lo subía me voy a morir siento que si lo subía no iba a ser como correcto por mi parte tener que subirlo porque era algo como como que si lo subía grabando ya grabado desde cuando desde como el 2000 el año pasado pero como junio por ahí junio julio por ahí no iba a tener sentido entonces decidí como que volver a empezar a hacer porque supongo que era lo mejor en fin acá está la cosita está y aquí pues si una explosión de misil y si ha pasado mucho mucho tiempo lo sé y la verdad no sé ni cómo decirlo porque no quiere decir un perdón porque sé que me he estado perdiendo mucho y pensé que me ha quedado trabajo y sé que ha pasado mucho tiempo y sí sé que mucho 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 tiempo y sé que han habido veces que yo he dicho de que iba a volver y que esto y cosas así sí sé que lo dije pero más que nada era porque me dio depresión grado 40 mil y no mentira no realmente no lo que pasa es que sinceramente como que el tema de los juegos que estaba haciendo como por ejemplo mario kart double dash me dio como un pequeño bajón porque dije yo pucha o sea tenía tantas ilusiones por hacer el juego terminarlo y ya tener como el remaster inclusive tenía en meta hacer la mario paris 7 ya también para hacer hacerle un remaster y ya estar como completo con eso pero como no se pudo porque no sé bueno no se puede porque saben que mi computadora no sé si lo había comentado en algún vídeo murió mi computadora entonces pues f bueno había muerto pero revivió pero cuando intenté descargar el dolfín las el juego me iba muy ligado al momento de grabar entonces o sea cuando juego también se va con la pero no es tanto como cuando lo grabó entonces estoy intentando ver cómo hago porque sinceramente el mismo computador mismo gráfico o sea no cambió nada fue como un pseudo formateo y en un formateo obviamente las cosas te dían como que si la computadora fuera de ser nueva en mi caso no pasó así lamentablemente entonces pues lamentablemente como dije no sé si fue en una parte banjo tu y no recuerdo no que éste me daba un color rojo bueno no sé qué pasó entonces pues como que perdí como los ánimos entonces dije yo la desmotivación me ganó entonces pues fue como que decidí mejor darle un tiempo analizar y esperar de que la depresión grado 50.000 se me fuera y no había visto este enemigo y ya pues volver a las danzas de grabar que era por abajo o por arriba que ya arriba que no hay nada a la pierda un meta un metán para hay estos enemigos si le disparas te lanzan esas jugas y si me sé que no hablado mucho de del nivel o del vídeo porque básicamente es como un pseudo informativo se me olvidaba que tenía el fast forward entonces digamos que eso es lo que ha pasado por eso estado desaparecido porque quería como que la la motivación me volviese y bueno me surgió un poquito no tanto porque aún si aún me sigue doliendo que no pueda grabar mario kart porque de verdad lo anhelo bastante y un consejo que les puedo dar chicos las cosas nunca las dejan a medias y eso me pasó con pokemon y me pasó con mario kart teniendo yo la posibilidad de poder grabar terminarlo rápidamente bueno no tan rápido pero sí tener darme mi tiempo y poder grabarlo pues no desaprovechaba desaprovechaba el tiempo desaprovechaba el tiempo y fue como que no como decirlo desaprovechaba el tiempo y pasaron pasaron los días pasaron los días y nunca volví a grabar mario kart después de que pasaba la bueno antes de que muriese porque ustedes saben que yo grabé una parte que no puedo llegar a no si puedo pero muy complicado a pierda no sé si recuerdan creo que fue la parte en la que hice lo de alco tour antes de eso hace un misil pero no puedo agarrarlo todavía antes de eso antes de haber terminado de grabar alco tour ahí fue cuando mi pc como que empezaba como a acomodarle unos pequeños problemas esto como era esto no era creo que era así pero creo que puedo llegar como yo recuerdo que esto lo hacía recuerdo que lo hacía con haciendo esto no sé si voy a demorar mucho ah carajo sé que podía hacerlo yo sé que podía ah si me saliera la cuestión esta si no la voy a intentar después ya en un futuro pero sé que lo podía hacer sé que podía hacerlo pero no no sé cómo bueno sé sé cómo sé que se puede hacer así pero no me hace la bolita dos intentos más no tiene que ser pegado tiene que ser pegado y hacer hacerlo bien a ver qué pasará si yo hago creo que no puedo voy a intentarlo después porque porque si no entonces va a estar aquí mil años pero recuerdo que si podía yo de hecho en el en el vídeo que no hice no va a estar aquí tan tantas horas voy a hacer después lo voy a agarrar en el intento de dice pues si lo agarro ya en fuera de cámara pues entonces lo muestro y lo voy a mostrar después pero sé que se puede ser que se puede hacer si no puede estar no pero es que ese vídeo grabado no tendría sentido porque te agarraré un misil que no tengo bueno no importa entonces eso básicamente y pensaron ustedes pero y por qué no te compras entonces una tarjeta gráfica una tarjeta de vídeo para que te pueda correr bien el dolphin y poder grabarlo si podría hacerlo el problema es el dinero y no es fácil ahorrarlo no es fácil entonces puede digamos de que ese es el pequeño problema es el pequeño problema porque por mí si fuera alto yo ya iría y diría o compro compremos esto y ya tarde no no es como que vayamos a un árbol y saquemos el dinero de ahí lamentablemente no es así entonces supongo que mario kart por desgracia va a quedar bien abandonado y no es porque yo lo quiera abandonar porque realmente les digo que de verdad quiero sí o sí hacerlo pero el problema es ese de que no no puedo grabarlo por por el tema de la si se pudiera cica de casualidad se pudiera grabar lo haría de lo contrario no o bien si se presentase la oportunidad de una capturadora de pantalla y va a ser pantalla web una capturadora de vídeo si se pudiera tener esa posibilidad lo haría pero que creen no se puede así que eso ok aquí básicamente hoy me equivoqué hice un fast forward por accidente yo creo que lo puedo matar de un tiro con el charme aquí no vamos a enfrentar contra el jefe de esta zona son dos jefes por cierto no un jefe ahorita sino después no sé si agarre los misiles correctos porque no sé si lo mencioné pero como estoy grabando esto de nuevo resulta que cuando me vine a meter al metro y fusion me di cuenta que las los archivos estaban borrados y no tenía ningún servista y yo así como what pero en qué momento pasó esto porque si por ejemplo tengo el cómo se llama a ver pausa si por ejemplo tengo los archivos de vídeo del metro y porque no tengo el juego no tengo el archivo guardado o sea eso es lo más raro y no no lo borré no estoy seguro si es que como pasen archivos porque porque de mi laptop tenía algunos juegos de gameboy y quería pasarlos todos porque tenía algunos como randomizers ahí de de pokemon entonces quería como pasarlo para ver qué es lo que tenía avances save states y todo eso entonces no sé si por accidente le di a a reemplazar a un mierda no 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 una vez que la absorba este enemigo que no me acuerdo su nombre la verdad lo voy a dejar en pantalla posiblemente una vez que la absorba si la absorbe sólo tienen que cambiar puras bombas para que los suelte y básicamente tienen que dispararle ahí mismo cuando abra su bota cuando esté arriba de ustedes pero el problema es que a veces se trolea creo que le faltan dos golpes creo el problema es que a veces como que salta y como se da cuenta la boca muy pequeña ahí está la boca muy pequeña entonces es como muy a lo justo como no le dio servicio en fin y pues básicamente eso yo supongo que ya la depresión ya la habré pasado momento ok estoy de regreso sí que tenía ganas de estornudar y pues no quería que se viera eso en la grabación ok y aquí conseguimos el rotosalto y el supersalto no sé cómo se llama en inglés eso lo va a investigar después entonces eso bueno ya tenemos el rotosalto si se dan cuenta ahora saltamos más alto y si se lo preguntan allá arriba hay algo pero no podemos llegar todavía así que como como así esto espera ahora ya creo que ahora sí puedo conseguir el misil jere creo wow bueno ya se hizo invierno parece sí y al principio pensé que estas cosas como que estaban muertas pero por lo que tengo entendido son como que están en su hibernación que es la palabra que esté diciendo correctamente sí creo no sé seguro pero aquí vamos a encontrarnos con un amigo muy peculiar alguien que usted ya conoce si esa cosa no la podemos golpear ni nada por el estilo y este sigue vivo y si se dan cuenta está todo destruido y nos bloquearon la entrada pero creo preguntarán quién habrá sido quién creen que ha sido ustedes lo saben porque yo no bueno sí sí lo sé no creen que se va a bloquear eso bueno ahora sí bienvenidos chicos a nuestro primer encuentro con saex no no te vayas me gustaba hacer eso la verdad bueno ahora sí voy a adelantar un poquito porque básicamente hay que esperar que se vaya no podemos pelear con él porque nos congela como danza en cuenta y ese disparo que hizo fue de rayo hielo y pues recuerden que las el traje que tiene samus actualmente es de creado por metro y no sí por metro y des básicamente es como qué un rayo ya lo te mata vamos 12 minutos esto me dio curiosidad porque pensé que esa cosa amarilla que ven ahí que son como color dorotillo algo así no sé qué es siempre como la boca pero no se supone que son como larvas o algo por el estilo no puedo llegar acá así puedo llegar acá ahora sí yo recordaba que se podía hacer esto pero no recordaba cómo bueno si recordaba cómo pero me refiero a qué me refiero a que creo que este vídeo lo voy a su what qué pasó ahí what creo que este vídeo lo voy a subir no sé si hoy hoy es 25 de enero no sé si lo voy a subir la verdad probablemente no probablemente lo voy a editar porque creo editarlo con sony vegas no sé como que me dio ganas por editarlo con sony vegas y sé que voy a sufrir mucho con sony vegas pero no me importa es un riesgo que voy a tomar porque sé que podía sé que podía es que a no espera ya que pese como está ahí está ahí esta vez si se podía si se podía no estaba loco si sabía que se podía yo no invento cosas yo no lo hago yo no los invento no piensen más ok ahora que derrotamos al jefe porque obligatoriamente tenemos que hacerlo ahora sí ya podemos avanzar más no sé si mierda no estoy estancado ahí no sé si habré mencionado de que no sé si habrá agarrado un misil por accidente porque estuve siguiendo mi la trayectoria que tenía de los dos episodios que subí de metroid y estaba como en constancia de saber qué era lo que había agarrado y lo que no había agarrado un misil pero por por fortuna le puse un save state porque no estaba seguro de si lo había agarrado o no entonces de hecho a no no puedo mostrarlo porque no puedo no estoy en el mapa correcto bueno en fin después lo voy a mostrar porque se me pasó al inicio del juego o sea después de que consiguió la bomba la esfera la morf ball ahí donde te lo te aparece el misil pero mi problema fue que yo no lo pude agarrar porque se me olvidó se me fue la onda en fin qué puedo hacer ahorita vamos a este vídeo largo porque vamos es un pequeño regreso por así decirlo y sería pensar algo pero no saludos y gm es que le comenté un vídeo y él dijo de que qué raro verte por aquí y espero que no haya dudado de que significaba de que eso si lo dedu como es la palabra bueno si sacaste conclusiones pues bravo y si no pues bravo igual porque y si todas esas cositas como que se pusieron en forma de mutación o algo por el estilo voy a intentar ver si puedo sacar esta cosa de acá para mí para sacar esta cosa out sé que se puede soy un no no soy un hacker soy sólo soy rio acá porque sólo soy rio que regresa después de cuántos meses desde julio verdad casi un año bueno no tan tanto un año pero sí cerca del año para adentrar esto porque quiero llegar rápidamente a la aquí y ver qué nos dicen que nos dice la el computador seamos tenemos problemas no recuerdo qué voz fue la que le puse así que le voy a inventar una cualquier quizás no haya sido buena idea abrir el nivel 1 el saikis ha invadido el entorno acuático del sector 4 acá con miles de x con las puertas azules en funcionamiento el saikis ha podido filtrarse con facilidad las criaturas y los sistemas del sector 4 las criaturas y los sistemas del sector 4 ya muestran múltiples irregularidades estoy investigando haré más información en la sala de navegación del sector ha quedado claro si avanza hasta el sector 4 hay el problema es que el sector 4 tengo que hacerlo no me acordaba que venía esto la verdad estoy muy desactualizado con metro y ya no sé las cosas la verdad el saikis un enemigo que tiene mis habilidades más potentes tendrá capacidad de racionamiento probablemente no es sólo una máquina de matar no puedo hacerle frente en este estado esa equis es como yo sólo que sin corazón no me acuerdo que me recordaba eso la verdad como que había una contraparte como tenía una parte buena y una parte mala pero la parte mala como que tenía no tenía corazón y te veía a ti como una una un peligro y te intentaba matar no me acuerdo dónde fue eso no no recuerdo debo de tenerlo antes de que descubra su potencial y se convierte en una amenaza para el universo que acaso va a ser como freezer ok no porque sector 4 y si como se pueden imaginar y por el color de de la esfera de arriba es un mundo de agua no podía faltar verlo ok bienvenidos al sector 4 acá voy a ver la información que nos dicen y avanzar un poco en el sector 4 y hasta ahí lo voy a dejar el vídeo porque es en básica resumen bueno voy a leer primero esto este sector ha sufrido más daño de lo que imaginaba sabía que el equis era poderoso y destructivo no sé si se escucha el el cronómetro la verdad hasta ahorita como que razón reacción en eso sabía que le quisiera poderoso y destructivo pero no creí que llegara a hacerlo tanto parece decidido no no lo oye no alcancé a leer eso no debemos descartar la posibilidad de que el sa x haya desarrollado una gran inteligencia el equis me tiene fascinado en concreto el sa x pero me estoy apartando del tema este sector es el hogar de una criatura gigante que los científicos bautizaron con el nombre de serris este ser tiene la capacidad de no ver si atacar a una velocidad increíble posiblemente serris el causante de la mayor parte de los destrozos no hay duda de que el sa x lo liberó pero todavía no estoy seguro del por qué se ha estado volviendo a menudo al tanque de cría que hay aquí a juzgar por su comportamiento podemos predecir que volverá periódicamente a este punto es un espécimen muy valioso aunque tiene esa autorización para exterminarlo si no lo haces podría invadir otros sectores ha quedado claro no ten cuidado con este sector aunque algunos cables de alta tensión rotas han electrificado el agua y no podemos cortar la corriente eléctrica hacerlo afectaría negativamente a toda la estación si tocas el agua de electro curar el extranjero si tocas el agua te electrocutarás para eso compro un traje anti electricidad ok no me pierde de vista el indicador de energía ok bueno aguarden un segundo va a tomar un poco de agua ok estoy de regreso ahora sí después de tomar una deliciosa agua un pequeño y refrescante deliciosa agua continuaremos ya nuestra actuación no quería hacer eso bueno bienvenidos al sector 4 y escuchen esta música me encanta la canción del sector 4 de verdad y si como pueden dar cuenta la agua está electrificada así que si no paramos pues y eso está pensando como como diablo sabemos el electrocutaría pero no le voy a sacar la lógic a eso en fin avancemos un poquito hasta el sector 4 no tanto porque la verdad no quiero extenderme tanto en esto así que vamos a dejarlo no sé hasta dónde lo voy a dejar la verdad supongo que ah ya sé que puedo hacer Bueno, si es que alcanzo Obviamente A ver, es que Hay que andar con cuidado porque El problema de acá es que la electricidad Te puede joder mucho y Te puede sacar la vida Y como solo tenemos 4 tanques, pues entonces eso Acá hay una estación de guardado, creo Sí, una estación de guardado De hecho, ah, no, 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 aquí Me acuerdo que hay una zona De una estación de guardado Que hay como una Una grieta Y esa grieta puede ser como desapercibida No se puede apreciar Bueno, sí se puede apreciar, pero saben a lo que me refiero Ok, aquí hay un misil, creo Ah, pero El ratio de Bueno, no importa Y acá está un taque de misil, de hecho hay dos Pero ese lo voy a sacar después, se saca de otra manera Este con el misil, si me equivoco No Espera, era abajo Ahí está No, hay más Por Dios Ahora sí, y como dije, pues ese Básicamente ha sido como el resumen de por qué he estado Desaparecido Y las razones por las que yo No volví a subir como videos Y sí, como Creo que algunos amigos me preguntaban Que por qué no volví a subir videos, y yo les decía la misma razón De que falta de motivación Pero creo que nunca les dije de por qué Porque quería pensarlo muy bien Y saber si de verdad era eso De lo del Mario Kart Espero yo y espero en un futuro Poder tener los recursos necesarios para poder grabar en Mario Kart Porque de verdad me gustaría volverlo a grabar Porque sinceramente Es algo que de verdad quería hacer Con mucho ánimo Y mucho esfuerzo y todo lo demás Creo que tengo que Bajar ¿Era abajo? Sí, era abajo Ok Voy a terminar eso Voy a intentar hacerlo rápido Voy a hacer un poco fast forward El problema es que me cargan estos enemigos Y... Ah, es estresante Ok Ah, subí Ahí está Voy a adelantar esto Es que sinceramente les digo que quiero apresar el paso No porque está apurado Sino porque realmente Siento que ya va un poco largo el video Entonces no creo que sea tan largo Pero es como un regreso básicamente Y probablemente grabe dos videos Porque... Ah, no, sí puedo Probablemente grabe dos videos Porque... Eh... No sé Me apetece, la verdad En fin Aquí tenemos la ¡Uy! Ignoren eso Ignoren eso Voy a subir acá A ver Creo que tenía que ir acá Si esté mal Estoy perdido, la verdad Estoy perdido No lo voy a negar Oh, por Dios Esto pasa por no practicar De haberte como que tenía tanta motivación De ya volver a subir videos Y se me olvidó Como... Sí, ahí está la parte donde tenemos que ir Que era del otro lado No era aquí En fin Eh... Gracias chicos por ver Nos vemos en la siguiente No me entiendo Oh, por Dios Eso pasa por no practicar Recuerden Practicar mucho Es bueno Bueno, en fin Eh... Cerrando ya este video chicos Eh... Eso No dejen las cosas a medias Y siempre grabenlas Porque después En un futuro Van a perder la motivación Con esa cosa Básicamente Como que Aquí había algo No, venga Eh... Básicamente van a perder La... La... Aquí está la grita Que decía yo Bueno, voy a dar por acá Van a perder la motivación Y es mejor hacer las cosas rápidas Cuando tienes la oportunidad Porque si no Entonces va a pasar Esta gracia que me ha pasado a mí Que lamentablemente Ya no tengo remedio Voy a intentar ver Cómo hago Hasta... No sé Bajarla hasta la resolución Al computador No sé No sé Ya voy a ver Es que es lo que hago Pero bueno chicos Aquí Este primer Bueno, no primer episodio Es un tercer episodio De Metroid Fusion Sé que pasé bastante largo Pero de verdad La quería hacer Porque Tenía ganas de hacerlo Porque quería que Vieran de que no estoy muerto Sigo vivo Y así que eso Espero que les haya gustado chicos Y ya Hoy sí Definitivamente Ryouka ya ha superado Su depresión de grado 40.000 Y ya va a volver con todo Así que Aquí Ryouka Te despídeme De ustedes No olviden comentar Suscribirse Y darle a la mente arriba Si lo desean Yo los veré En la otra ocasión Que me cuidan chicos Hasta luego Y Ryouka ha vuelto Y esta vez se va a volver Porque ya no va a ser mentiroso Hasta luego Y que tengan un lindo día Chao chao Y ya no va a ser mentiroso Y ya no va a ser mentiroso Y ya no va a ser mentiroso Y ya no va a ser mentiroso